Varios eligen últimamente como destino para sus vacaciones México. Es que el país centroamericano cuenta con lugares soñados. Por estos días, el que disfruta de unos días de relax es nada más y nada menos que Francisco Delgado, quien estuvo por Tulum, Cancún, Playa del Carmen e Islas Mujeres. Me vine hace un mes y medio, me vuelvo en 15 días a la Argentina. Vine a laburar de influencer para unas marcas de hoteles, parques de aventura. Y vine también a descansar un poco, después de gran hermano en 2015 hasta hace un mes y medio que estoy en México, no paré de laburar. Hice programas de televisión, radio y presencias continuamente, contó Delgado. Delgado uno y agregó, necesitaba alejarme un poco, un par de meses y decidí venir a México porque tengo el plan de generar algo el año que viene y quedarme aquí a vivir un tiempo. Me gustaría y también venir con los nenes una vez al año. Ahora le vamos a festejar con Barbie, silencio. Él cumple a Elena el 17 de julio y luego me iré dos semanas con ella a Bariloche a laburar por la temporada. En vez yo tengo un amigo fiel almohadilla dog almohadilla perros almohadilla México almohadilla bacalar una publicación compartida de Francisco Delgado, arroba frandelgado oficial, el 31 May 2018 a las 6.49 pd. El lugar que más le gustó a Francisco fue Islas Mujeres, y allí estuvo trabajando para el Hotel Pogna, uno de los mejores del lugar, donde también realizó una producción de fotos a cargo de Ibis Photography. Es fantástico este lugar, se los recomiendo a todos, destacó. En vez es con mucho gusto que les informamos que las dos personas ganadoras de la estadia completan el arroba Pogna Hostel Oficial de Islas Mujeres son arroba rocabrera guión bajo 15 y arroba sol guión bajo marty gracias arroba frandelgado oficial y arroba barbi guión bajo silencio por su apoyo y a todos ustedes por participar, muy pronto haremos otros. Ganadores, enviaremos un mensaje en privado a cada uno de ustedes para que me dejen sus correos así les enviaremos un voucher. Gracias. Una publicación compartida de Pogna Hostel, arroba Pogna Hostel Oficial, el 30 junio, 2018 a las 6.32 pd. Por último, Delgado contó, me ofrecieron de Chile estar en un reality que comenzará antes de fin de año y haré radio en Bariloche también. Además estoy laburando con eventos de Zumba de Jessica Sirio y se hará un máster dentro de poco en Río Negro. Gracias. Gracias. Gracias.